Es un hueso que tiene Si así es Y mas que ahorita esta bravo Si hombre esta bravo Vos conociste a Niño Limpia De los portillos De las cocinas Igual la vez de la que nos iba a picar una vez El papá de Rene, la mamá de Rene Si la mamá de Rene Ah pues murió la señora de poquito Si no te dices cuenta vos La de Jorge Chucho Ajá Si Jaime Ajá Jaime Juan Carlos Si Que bonito Ah pues murió la señora La enterraron Antesito como unos 3 días Antes del día finado o 2 días